Para esa colonia que el maestro se albergaba en una semana en cada casa donde había chicos que iban a la escuela. Y allí estudiábamos, estudiábamos hasta que pasó el trance de las inundaciones y podíamos llegar a otro pueblo. El truco no se albergaba en un problema. El truco levantó tierra de una manera excesosa y no había que comer, a tal punto que de otras colonias de provincia de Santa Fe se mandaba harina para hacer galletas. La galleta criolla en La Pampa es una galleta de un kilo de peso que se levanta y se pone como vidrio. Y esto se puede mantener todo un año en el galpón, como se tira bolsos y se tira esto. De un lado de abajo con las ratas y de arriba con el colono. Meslar Weiss, a mis achsi gewollt, dos nochmachandem harem, han geschafen die Figur von dem idescher Gaucho, ya Beispiel von der Integratie zum Land und sere Tradizies. Una de las cosas que vale la pena mencionar y subrayar es el afecto social que se había terminado por desarrollar entre judíos y gauchos. Por ejemplo, mi padre que era un yohet, era llamado por los gauchos el cura, para ellos era el cura, continuaba la idea de la curidad cristiana, en este personaje que era un padre. Sí, se dieron maña para toda clase de trabajo, hasta para amansar caballos, para amansar un caballo de silla o de andar, ponían bolsas, dos bolsas y una bolsa en cada lado, hasta que el caballo se acostumbraba al peso del mismo, y después lo subían y lo amansaban de andar. Y después nacen las nuevas generaciones, ya son verdaderos jinetes, amansan otros así como el buen criollo. Pero nosotros ya, los que nacimos acá, éramos buenos criollos, andamos bien a caballo, manejamos bien el lazo, y toda la muchachada venía en la fiesta patria, íbamos al pueblo palacio a correr las artijas, las carreras cuadreras. ¡Gracias! Y ahora, los que nacimos, y nos hemos conseguido la escuela, los niños, los hospitales, los asesinos, los administraciones y los médicos. Enfrente de la casa de baños estaba la escuela, y hay también una relación psicológica. Todo esto por una parte del mundo que santifica, la religión, la cultura, el libro, la limpieza. ... ¡Suscríbete! Werken beschreibende der Räumigkeit von jene Zeiten, wenn durch dem Fenster verschiel um sich herausgerissen Vieles mit Gefiel. Yo recuerdo una famosa parábola de José Enrique Rodó que se llamaba La Pampa de Granito Estaba un gigante que tenía a su lado tres niños y este gigante le dice a uno de los niños tienes que arar la tierra ¿Con qué? Entonces el gigante le dice las uñas pueden ser un buen arado y el niño comenzó y hará la tierra y el surco estaba hecho Le dijo al segundo siembra ¿Y con qué? y se abre la boca el aire trae semillas de todas partes y sembró y al tercero le dijo riega ¿Y con qué? dice las lágrimas son un buen riego que fertiliza porque todo lo que se siembra con lágrimas como dicen las escrituras se recoge después con alegría esa fue la epopeya de esta gente que vino a trabajar la tierra El stetle europeo y la colonia que había acá era lo mismo porque se cumplía con todos los detalles la religión el viernes a la tarde desde muy temprano ya se iban todos a sus casas a cambiarse la ropa para ir a la sinagoga y se cumplía con todos los ritos estos tan hermosos Mi padre me contaba tenía 13 años después de cumplir su bar mitzvah tenía que hacer sus oraciones a la mañana oraciones diarias lógicamente se levantaban muy temprano para arar con los bueyes y el arado cuando empezó a aclarar un poco y ya se podía empezar a rezar él se ponía los tefilín y empezaba a decir las oraciones lógicamente lo decía bastante rápido para no perder tiempo en el trabajo algunas veces se le ocurría saltearse algunas partes para realmente no perder tiempo para poder adelantar el trabajo de arar la tierra bueno, pero luego dado una vuelta o dos se arrepentía de haber salteado la parte de la oración volvía a parar y empezaba a decir la oración de nuevo esto lógicamente eran travesuras de chicos seguramente de 13 años lo interpreto yo pero imbuido de una fe religiosa nata digamos y entre las anécdotas dignas de contarse de aquella época era el trabajo de reclutamiento de estudiantes para el instituto de estudios judaicos superiores a fin de que hubiera continuación continuidad en la enseñanza con nuevos maestros jóvenes formados en el país yo era entonces el inspector general de estas escuelas y de cuando en cuando yo las recorría para visitarlas para las inspeccionar ahí en las familias buscábamos muchachos que estuvieran estudiando en las escuelas primarias para llevarlos a las escuelas superiores hebraicas supe de la familia Tenenbaum que era una familia religiosa no eran agricultores si uno los hagan más enegros en uno de los pueblecillos llamado las palmeras a pocos kilómetros de Moisés Villa fui a visitarlos y ofrecerles una beca para sus dos hijos me miraron con cierta desconfianza y me preguntaron que no mandarían a Buenos Aires a los chicos a continuar estudiando porque quieren que los chicos habituados al comer caché no incurriese ningún pecado de comer no caché mi papá era un hombre muy ortodoxo pero la ortodoxia auténtica sin barba siempre con la cabeza cubierta y era domador mi viejo muy argentino nacido en Argentina me dijeron que no les basta mi palabra no les basta una promesa por carta solamente se conformarían si yo aceptara la condición que ellos me establecen que es la de jurar ante la Torah en el templo yo acepté ese desafío recuerdo que habló con él hablaban de mí me di cuenta y luego recuerdo los movimientos no la letra porque que hablaron luego mis padres efectivamente como dice Yagupski fueron al pueblo se vistieron de gala me llevaron a la sinagoga abrieron la puerta con las calidades presentes y se abrió el arón a cohes formularon la pregunta me dicen jura usted que se cumplirá la promesa de dar de comer caché yo respondí juro en nombre de Dios en nombre de Dios se cerró el arca y nos retiramos de la sinagoga es un caso realmente extraordinario porque el juramento frente a la Torah para ellos es lo válido más que promesas por carta más que promesas personales más que conocerme y tener referencias sobre mí el mensaje era muy claro lo que él quería que siguieran por la tradición y bueno no se equivocó con los colonias se han no seen niña morad se han los que la lehna y escriben conocidos con abraz y todo conocido que toda grupos de colonias o las que las instituciones de bibliotecas docu para que se el y además se han llegado a la biblioteca de Moseswil. En un muy bonito teatro, donde se ha hecho un espectáculo con muchos actores de extranjera. Me he hecho dos o tres veces en la semana, y me he hecho a la biblioteca de los libros. Y luego, cuando los niños se han dejado, 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 se han dejado. La biblioteca Cadima la fundaron los colones del grupo Doce Casas. Con este escenario, donde pasaron muchos artistas norteamericanos como Maurice Valls, Malefico y otros más. El Salón Cadima se hizo en dos etapas. Y con gente no pudiente. Tengo entendido que gran parte de los ladrillos que se acumuló para edificar Cadima lo han traído con chatas y caballo, perdiendo tiempo de su trabajo, pero con el fin de que, para los días sábados, de una sede social. El pueblito en sí era un pueblo chico, pero muy, muy grande en la parte cultural. Y se filmaba películas que eran para el exterior, pero siempre había quien las traía y las daba antes aquí. No puedo decir que hayamos extrañado algo que no nos dieran o que no nos hayan ver aquí. Todo estaba al alcance de nuestra mano. Teníamos que querernos más. que no nos hayan ver aquí. Así, con la atención. No puedo decir que hayamos que el corazón Será que nos hizo en tres tiendas que no estamos en el sitio. En el pueblo, en la gente. No puedo decir que hayamos en tres tiendas cuando Y eso se hace al alcance de nuestra noche. Tiene que el corazón. Tiene que el corazón de tu corazón. Tiene que el corazón. Tiene que la atención de tu corazón. Tiene que el corazón. ¡Gracias! 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 Mi nombre es Chifra Lehrer. Me llamaba Chifra Le. Pero ahora ya no es Chifra Le, pero es Chifra. Mayormente yo las giras que hice fue por el lado de Moses V. Nos recibían con mucho cariño. Me acuerdo, en las colonias, había poetas judíos, pero muy importantes, que escribían poesía muy linda. Y ahí también había una canción, pero no me acuerdo del todo. Me acuerdo solamente de esas frases. Via Junge, Golondrine, in der Weite, Argentine. Un señor que tenía un pequeño bolichito, un cafecito, trajo una novedad a Moses Ville. Un gramófono con discos. Y los clientes que concurrían a servirse de un cafecito o un té con limón, les cobraba cinco centavos por taza. Y la gente salía muy conforme porque no había otra diversión donde distraerse. Yo nacía en la colonia San Gregorio en el año 14. La vida de las mujeres en aquella época fue bastante dura. No se conocían muchas actividades. Incluso las mujeres tenían que participar del trabajo que hacían los hombres. Ordeñaban las vacas. Hasta había algunas señoras que ayudaban a manejar los bueyes cuando se haraba la tierra. A las 3, las 4 de la madrugada íbamos al campo a juntar los caballos. Estaba oscuro todavía. No se alcanzaba a ver. Y mirábamos. Uno, yo y mi hermano orábamos. Y gritábamos. Aquí está el Saino. Acá está el barrio. Así gritábamos para juntar los caballos para atarlos alarados. Las familias eran todas numerosas. Casi todas eran de 6, 8 o 10 hijos. Y todos ayudaban en la casa. Las mamás sabían cocinar platos muy ricos. Y el día viernes a la tarde se preparaban todas las comidas para el sábado. Porque en aquella época no se podía prender fuego el día sábado. El sábado era el día de... el día de... para todo. El sábado las casas tenían que estar porque todo era gente más bien pobre, ¿no? Humilde, que tenía sus casitas muy sencillitas y todo, todo. Pero para el sábado lo dejaban hecha un chiche. Todo brillaba y carpetitas tejidas y flores y todo, todo, todo. Después la torta, las macitas, todo. El sábado era sagrado. Un grupo de chicos habían comprado un automóvil, un automóvil viejo. Y le sacaron el motor, la parte delantera. Y como no había dinero para comprar las cubiertas, se la transformó en ruedas macizas. Las llantas se las envolvían en pedazos de goma, gomaduras, cubiertas viejas. Y adelante le ataban dos caballos. Quiere decir que había uno que manejaba el... manejaba el auto, sentado en el asiento delantero, con las riendas, manejando los caballos y los chicos todos sentados atrás. Así venían, venían al colegio y después los llevaban de vuelta. Y para divertirse unos dijeron, vamos ahora, vamos a simular un casamiento. Un casamiento religioso. La mayoría eran judías, así que tenía que decirse el rezo judío. Y había un muchacho que sabía bastante. Entonces todos estábamos rendidos los dos, que se iban a casar. Era todo un festejo y él dijo el rezo. Y se pusieron anillos y después el festejo. Pero esas cosas de muchachitos y chicas jóvenes que se divertían. Y pasó un tiempo. Parece que los viejos, que eran muy religiosos los que habían lado, consideraron que esos estaban casados. Según el rezo judío, estaban casados. Y bueno, y los viejos empezaron, ¿cómo? Están casados. Los dos casados no harían de desempeñar. ¿Cómo es casados? Si no es un padre, era un plato. Pero hubo que los viejos religiosos se dirigieron al rabinato judío en Buenos Aires. Y entonces tuvimos que hacerle el divorcio. Mira, yo ahora me acuerdo qué pavotes que éramos. No era un patriarca. ¿Qué tal? Aquí se quedan las personas, los colombianos, los fascistas, los Schneider, los Blecher y el bureau de Dierjevich. ¡Gracias! Bueno, la cooperativa Fondo Comunal se puede decir una cooperativa que no nomás tiene renombre en el pueblo de Domínguez, sino que fuera provincia y saliendo los límites de la provincia de la nación. Dio hombres que pasaron a la historia en la Argentina en el cooperativismo, como Kipen, como Benito Vendelki, con nuestro maestro, que nos enseñó mucho en cooperativismo y fuera de cooperativismo todo lo que es en la vida institucional de los pueblos, de sus instituciones, Don Miguel Zajagóf. Y bueno, mi nombre es Vera. Vera Zajaróf. Con el apellido de mi padre. Mi papá se llamaba Miguel y mi mamá Olga. Mi padre era no solo el padre, sino el amigo, el consejero, el maestro. Todo era bondad en él. Don Miguel Zajagóf vivió acá, en la colonia Leven, en un milico de acá. Vino con la emigración que traía de Europa ya las ideas sobre el cooperativismo y la lucha. Y al instalarse en la Argentina y convivir con los productores de la zona, se dio cuenta que los colonos, los productores, de los que la lleve y colonizó, necesitaban una organización de defensa de los intereses del productor. Vino Miguel Zajagóf y Isaac Kaplan son los directores del Fondo Comunal en Dominguez y se ejecuten ideologicos de los que se lleven en Takúles. La dificultad se leían bastante más fáciles, si los que las cooperativas de la cooperativa y los comunes con los negocios del precios, se leían con los precios de los precios, se leían bancos de los precios de la economía y otras innovaciones. Nuestros representantes con su vasta cultura no se conformaban solamente con debatir los problemas económicos, sino que les interesaba mucho más allá la faz cultural. Una muestra de ellos fue la fundación del colono cooperador, aparecido en Villa Domínguez en el año 1917, editado por la cooperativa Fondo Comunal. Otro periódico también redactado e impreso acá en la localidad fue el periódico agrario El Campo, dirigido por el polémico Marcos Wortmann, quien fue dirigente de la cooperativa. Hubo personalidades como Doctor Yarcho, cuñado de Don Miguel, luego vinieron otros profesionales, vinieron el Kippen, que era un abogado en Europa todavía. Trabajó permanentemente papá en la cooperativa Fondo Comunal, junto con su cuñado, con Miguel Sájaros, con Marcos Wortmann, con Seiner, con Merener, con toda una pléyade de gente que estuvieron todos ellos en el movimiento cooperativo. ¡Hasta la pléyade de la iglesia! ¡Hasta la pléyade de la iglesia! En este año se llevó a los ingenieros Sacarován en Dominguez, entre Ríos. En este año se quedó el Wunder de ese día. ¿Por qué se quedó con Alberto Gershonov? ¿Por qué se quedó con Dominguez? ¿Por qué se quedó con los Díkmans? ¿Por qué se quedó con Samuel Echelbaum? No se quedó el que no se quedó con el doctor Jarcio, el doctor que vivía con el corazón, que se quedó con el paciente. Nosotros no nos hemos visto mucho en el Mózesvíl, nos hemos visto en el Sazín de la Vrúm con problemas. Él quería verlojar, pero el Ríos no quería colonizar. El Río de la Ríos es en Cali, fue enfocado en Buenos Aires. Él se llamó a los señores, que no quería que mi corazón fuera. Él se quedó con el el director y el Más. ¡Ole vez la Ica! Es increíble que se quedó con los ejemplos, pero como difícil fue para los colonistas, cuando se quedó con sus preguntas en los que se quedó con los que se quedó con los que se quedó. La empresa colonizadora ICA, creada por el filántropo Baronir, hizo una obra sumamente importante con el solo hecho de crear esa obra colonizadora donde miles de familias se ubicaron en el campo argentino. Pero resulta que en el aspecto administrativo de esa empresa hubo problemas serios. Yo soy Roberto Schopflocher, uno de los últimos administradores de la ICA, o Jewish Colonization Association, como ustedes prefieren. En cuanto a mi actividad específica era colonizar, es decir, yo tenía que supervisar el desmonte, teníamos que trazar alambrados, construir casas, pozos, todo eso formaba parte de las actividades de un administrador. Los administradores de la ICA han tergirveseado completamente el espíritu del varón Mauricio de Hirsch.